Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Como tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas yo Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tenga amor 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 No sé si tenga amor